En educación creamos cultura y en la cultura en que vivimos hay demasiada muerte, demasiada violencia, demasiada guerra, demasiada inequidad. Entonces poder trabajar en la educación para generar una cultura que esté centrada en la vida, en el respeto de la vida, que tome la vida como sagrada, es parte de la importancia de este tipo de cosas. En donde se abren distintas posibilidades, dando mayor libertad a la creatividad, tanto del docente como de los alumnos. El trabajo que se hace habitualmente en taller, siguiendo un poco la línea, por un lado de Pablo Freire, en el cual se plantea que el conocimiento lo tenemos, esto es simétrico, digamos, de conocimiento yo tengo uno y las personas que vienen tienen el suyo, y entonces entre ambos hacemos una construcción colectiva del conocimiento. Esto es fundamental, porque entonces hay una motivación, el alumno como tal no es un sujeto pasivo, sino una persona participante y protagonista del proceso. El trabajo generalmente es en taller y no hay ningún tipo de ciencia que no pueda, digamos, incorporar este tipo de cosas. Y justamente en el contexto educativo actual, ¿es posible generar la incorporación de esta otra dimensión de la educación o se complica por otros factores sociales? Mira, yo creo que, a ver, a un nivel micro siempre tenemos posibilidad, porque uno en el aula o formal o informalmente tiene un espacio que lo va abriendo y lo puede generar. La cuestión, por otro lado, o sea, no podemos ser ingenuos tampoco, ¿no es cierto? Tiene que haber una correspondencia de políticas, políticas que a su vez respeten también no solo el proceso educativo, sino la vida de la gente, ¿no? Por eso hablamos de la equidad, que no a todos se les da igual, sino la necesidad de cada uno, ¿no? Lo mismo pasa en la educación. Entonces, de todos modos, creo que así como hay toda una cultura de muerte, digamos, o muy negativa y muy inequitativa, por otro lado, hay cantidad de movimientos como este, en donde lo que se busca es justamente cambiar esta perspectiva, ¿no?